Radio Universidad presenta Los demonios hacen que lo que no es Se presente sin embargo a los ojos de los hombres Es como si existiera En la noche de los tiempos Terror en la noche de niebla La niebla trazaba en torno suyo lentos torbellinos Se enrollaba en espesas volutas de olor mefítico Que se levantaban y caían de nuevo A su alrededor no había luces procedentes de una farola O de un automóvil Pero una vitrina se recortaba a veces con su rectángulo Débilmente iluminado sobre la cortina cambiante A fuerza de intentar en vano ver un paso delante O'Reilly sentía que le dolían los ojos El nervio óptico se fatigaba Su vista se perdía Sofocado por la niebla se esforzaba Tosiendo por avanzar con precaución En el seno de la oscuridad El ahogado rugido de una circulación pausada Le recordaba que estaba en una ciudad muy poblada Había también siluetas difusas de transeúntes Que caminaban como podían Surgían bruscamente de la sombra Y desaparecían hacia direcciones mal definidas Aquellas formas sin embargo Eran humanas Eran reales Oía sus voces distantes Oía también El golpeteo de numerosos bastones Que servían para distinguir una banqueta Esas siluetas Fantásticas Pertenecían a seres vivos No estaba solo Porque ese era el terror que temía Encontrarse completamente solo Era un incapaz de atravesar un espacio descubierto sin ayuda No se trataba de una imposibilidad física Sino psicológica Podía apoderarse de él un terror pánico Sentir fundirse su voluntad Pedir socorro a gritos Salir corriendo Y caer bajo un coche Su tratamiento no había terminado del todo Podía salir sin peligro Mientras las condiciones fueran normales Eso se lo había garantizado El doctor Henry La niebla llegada de improviso vino a alterar todo Las explicaciones detalladas de su médico eran ya un confuso recuerdo Pues no podía orientarse Su enfermera le había dicho que su casa no era fácil de localizar Cuando alguien iba a verla por primera vez Está en una esquina medio difícil Pero su instinto de cazador lo hará más apto que a cualquier londinense Pero también ella hizo sus cálculos sin contar con la niebla Recordaba las indicaciones que recibió Cada vez que daba la vuelta Lo verificaba para estar seguro de no equivocarse Caminaba despacio Sin cometer errores aparentemente En aquel momento Alguien tropezó con él Y le preguntó bruscamente algo Que lo hizo sobresaltar Dígame ¿Es este el camino para la estación de South Kensington? Se desconcertó ante la repentina pregunta Un instante antes no había nadie Y de repente se encontraron cara a cara A continuación El extranjero se había confundido con la niebla Murmurando unas corteses palabras de agradecimiento Este incidente provocó que el hilo de sus recuerdos se quebrara ¿Había dado ya dos vueltas a la izquierda o no? O'Reilly se dio cuenta de que había olvidado las instrucciones Que con tantas dificultades logró memorizar Se detuvo Hizo esfuerzos desesperados por intentar recordarlas Pero solo consiguió agravar su incertidumbre Nunca había discutido con su médico O'Reilly lo obedecía ciegamente Creía cuanto el doctor Henry le decía Excepto una cosa Había insistido en la forma de ver esas Formas Porque entre ellas había muchos compañeros de la guerra Sabía también que había sufrido un choque Que estaba fuera de sí Su sistema nervioso estaba desequilibrado Sus percepciones no correspondían a la realidad Existía una laguna O algo así entre su percepción del mundo exterior Y la interpretación que le daba la intimidad de su conciencia La pregunta se le presentaba con nueva intensidad Las siluetas nacidas de la niebla Eran irreales O no? El hombre que le preguntó por el camino a la estación del metro Era tan solo una sombra Con ayuda de su bastón De su pie Y de cuanto le quedaba de su visión Comprendió que se hallaba en el centro de una glorieta Sólido y derecho Se erguía a su lado un farol Que proyectaba una mancha imprecisa de luz amarillenta Así también sintió un barandal Y eso lo intrigó Pues para llegar hasta allí Tuvo que atravesar uno de esos Aterradores espacios abiertos Que tanto lo asustaban Cada vez más desorientado Sentía que la confusión de su mente Se agravaba con peligrosa rapidez Se encontraba cerca del auténtico pánico Estaba lejos del itinerario de los autobuses De vez en cuando pasaba un taxi Que avanzaba como arrastrándose Pero un rostro pálido Pegado a la ventana Mostraba que estaba ocupado Eran encuentros ocasionales Pero servían para infundirle valor Mientras que las siluetas difusas Seguían cautivando su atención Estaba seguro De que se trataba de seres humanos Como él Quiso hacer una prueba Con la primera persona Que surgiera del vacío Fue un hombre corpulento Que apareció repentinamente ¿Puede indicarme la dirección De Morley Place? Preguntó Pero su pregunta Coincidió con la que le hicieron En el mismo instante Con voz más fuerte que la suya Por favor Voy bien para la estación del metro Estoy completamente perdido Busco South Kensington Cuando Morley señaló El lugar de donde venía El hombre Desapareció Engullido por la niebla Ni siquiera lo oyó alejarse Era como si nunca hubiera existido Cuando llegó a la farola siguiente Fue atraído por una ligera opacidad Que lo sobresaltó Esta vez no era una sombra Sino algo desmesuradamente grande Al pie del arbortante Se movía Venía hacia él Sintió dentro de su cuerpo Un calor que lo abrazaba Y luego sintió frío La silueta estaba ahora a su lado Era una mujer Recordó los consejos del doctor Para librarse de los fantasmas Que pudieran asaltarlo No ignore su presencia Trátelos como si fueran seres reales Hábleles Camine junto a ellos Y entonces lo dejarán en paz Se perdió igual que yo Señora Dijo con voz temblorosa ¿Tiene idea de donde nos encontramos? Yo estoy buscando Morlin Place La mujer se había acercado Y por primera vez Pudo ver su rostro Que dejaba ver su palidez de espectro Con sus ojos brillantes Sorprendidos Atemorizados Que miraban fijamente a los suyos El dolor que parecía ser presa en la mujer Produjo en él gran conmoción Una especie de angustia Ella acercó su rostro pálido Como para examinarlo mejor Tan cerca que él estuvo a punto De echarse atrás ¿Dónde estoy? Dejó por fin mirándolo en los ojos Estoy perdida Me he perdido No encuentro el camino Para regresar Precisamente cuando yo lo esperaba Su voz era grave Pero poseía una entonación lastimera Que emocionó profundamente a O'Reilly Y despertó su compasión Era como si su desgracia Se fundiera dentro de otra Aún Más profunda O'Reilly le preguntó El nombre de la calle El número La distancia A la que se hallaba de la casa ¿No tiene idea De la dirección señora? Ninguna idea Iremos juntos Si le parece Ella lo interrumpió Volvió la cabeza Y por un instante Él vio su perfil La delgada línea De su cuello El brillo de las alhajas Bajo el abrigo Escuche Oigo que me llama Ahora recuerdo Y la mujer Desapareció en la niebla Sin dudar un segundo O'Reilly se lanzó En su persecución No solo porque Quería ayudarla Sino porque temía Volverse a encontrar solo La presencia De la mujer extraña Lo reconfortaba No debía perderla De vista Ella caminaba Prisa Seguía adelante Confiada Segura de su camino Sin mostrar la menor duda En su caminata Pero sin querer Tomó nota De un detalle Que recordaría Más tarde La mujer dejaba Detrás un olor Característico Algo que conocía Pero cuyo nombre No pudo ubicar Mientras duró La carrera Estaba asociado Con algo Desagradable Y evocaba Sufrimiento Dolor Se sentía incómodo Pero por el momento No le prestó Atención Entonces La mujer se detuvo Abrió una puerta A través de un pequeño jardín Tan bruscamente Que O'Reilly A punto estuvo De tropezar con ella ¿Ya lo encontró? Dijo él ¿Puedo entrar Un momento Con usted? ¿Me permite Telefonear A mi doctor? Ella se dio La vuelta Su rostro Cerca del de O'Reilly Estaba lívido Doctor Repitió ella Con un murmullo De terror La palabra La aterraba O'Reilly Estaba paralizado Por el asombro Permanecieron Inmóviles Un par de segundos La mujer Estaba Petrificada El doctor Henry ¿Sabe? Tartamudió Él Cuando recobró El uso De la palabra Me está tratando Vive en Harley Street El rostro De la mujer Se iluminó Tan repentinamente Como había Ensombrecido Pero en sus ojos Se leía La misma expresión Dolorosa Y desamparada Sin embargo Había desaparecido De sus enormes ojos La expresión De terror Como si hubiera Olvidado La asociación De ideas Que la había Originado La mujer La mujer Dio media vuelta Y subió Por los peldaños Que conducían A una casa De dos pisos Antes de que Su acompañante Tuviera tiempo De hacer un movimiento O de pronunciar Una sílaba Vio que la puerta De entrada Quedaba entreabierta Dudó unos segundos Pero finalmente Se decidió A subir por la escalera Ante el temor De quedar aislado O'Reilly Buscó a tientas Un interruptor En la pared Cuando lo encontró Le dio vuelta Sin obtener resultado Pero seguía Oyendo a la mujer Que murmuraba En la sombra Después llegó El ruido De una puerta Que se abría Y luego cerraba En el piso de arriba O'Reilly Había quedado Solo en la planta baja Encendió un cerillo Descubrió Un cabo de vela Y gracias A su luz Parpadeante Pudo franquear El pasillo Y llegar Hasta la escalera El silencio Nada tenía De agradable Pero como recordaba Que la mujer Esperaba A alguien No tenía Interés En romperlo Cuando llegó Al primer piso Se detuvo Y permaneció Un rato Sin moverse Con la ayuda De su vela Miró Hacia el pasillo Bordeado De dos hileras De puertas Cerradas Abrió una puerta Situada A su derecha Quedaba un cuarto Quedaba un cuarto vacío Cuyo mobiliario Estaba protegido Con unos lizos Y el colchón Enrollado Sobre la cama Intentó Con otra puerta Era otro cuarto Desnudo Luego regresó Al pasillo Permaneció Un instante Inmóvil Y luego la llamó En voz alta Levantando En el vestíbulo Ecos ¿Dónde está usted? Quiero ayudarla Nadie contestó Casi se alegró Pues sabía bien Que distinguía Ahora otra cosa El ruido de pasos De aquel Que Esperaba La sola idea De ese encuentro Le provocó Un escalofrío Evocaba para él La intervención De un tercer personaje Que lo atemorizaba Y que quería evitar A cualquier precio Esperó un momento más Pero viendo que su vela No tardaría en consumirse Se dirigió Hacia la puerta Que tenía enfrente La abrió Y sin detenerse En el umbral Entró muy resuelto El olfato Le avisó Que había llegado Hasta el final De su búsqueda Fue recibido Con una oleada De extraño perfume Que lo hizo Estremecer Sabía ahora Por qué su olor Se asociaba Agradablemente Con el dolor Con el sufrimiento Era olor De hospital En esa misma habitación Poco tiempo antes Habían empleado Un poderoso Anestésico Simultáneamente Detrás de la puerta Veó a la mujer Del abrigo de pieles Desyaciendo Sobre una enorme cama El cuerpo Estaba extendido En una inmovilidad Absoluta Comprendió entonces Que la muerte Había hecho Su obra La luz temblorosa De la vela Jugaba con las sombras Y las luces Sobre el lívido Y silencioso cuerpo Que la vida Abandonó Al recorrerlo Su mano Encontró Algo duro Era la cabeza De una larga Aguja De sombrero Hundida En el corazón De la muerta Supo entonces Dónde estaba El fantasma Quién era La mujer real Supo también Qué cosa había Entre esas paredes Pero antes De pensar En lo que debía hacer Oyó cerrarse Ruidosamente La puerta De entrada El pánico Se apoderó De él Irresistiblemente Se dio vuelta Pero el brusco Movimiento Apagó la vela O'Reilly Había perdido Todo control Sobre sí mismo Y no sabía Qué hacía Solo supo Que el ruido De paso Sonaba en la escalera Y se acercaba Cada vez más El as luminoso De una linterna eléctrica Barría la escalera Y la sombra De los barrotes Se desplazaba rápidamente Sobre la pared A medida Que su portador Subía Temblando Sin atreverse A respirar Por miedo A hacer ruido O'Reilly Prisionero De su propio terror Secuela De un derrumbe Nervioso Imperfectamente curado No tenía idea De cuál era su deber Solo pensaba En su seguridad Pedía abandonar Aquella casa Sin que nadie Lo viera Ignoraba Quién era El recién llegado Pero tenía Una extraña certeza No era el que La mujer esperaba Sino el propio Asesino Quien a su vez Esperaba Al tercer actor Del drama O'Reilly Abrió la puerta Atravesó el pasillo Llegó hasta la escalera Y tomando precauciones Sin fin Inició el peligroso descenso Bajó de cuatro en cuatro Los últimos escalones En varios saltos Alcanzó el vestíbulo Que atravesó corriendo Abrió la puerta En el momento Que su perseguidor Llegaba al final De la escalera Dio un portazo Y se sumergió En la niebla Ya no tenía La niebla Le celebraba Poder refugiarse En su espeso manto Poco le importaba Ahora la dirección Que tomaría Si lograba Aumentar la distancia Que lo separaba De la casa Donde yacía La muerta Atravesó Sin pestañear Los espacios vacíos No había nadie Por el rumbo Ni una sombra Ni ruido de coches Terminó por detenerse Para tomar un aliento Se dio cuenta Que no llevaba sombrero Recordó Que cuando examinó El cuerpo Tal vez inconscientemente Lo había depositado Sobre el lecho Había dejado En la casa De la muerta Un indicio Que hablaba Por sí mismo Y las consecuencias De su desliz Pasaron rápidamente Por la mente Por fortuna Era un sombrero nuevo Que no había marcado Con su nombre O sus iniciales Pero bastaba leer El nombre del fabricante Para dar Con el cliente Que lo había adquirido A pesar de sus esfuerzos Su mente Seguía confusa Y nebulosa Y su corazón Latía a ritmo acelerado Intentaba en vano Imaginar Parece enfermo Señor Oyo decir al hombre Con voz compasiva ¿Puedo hacer algo Por usted? Apóyese en mi brazo Soy médico Por fortuna Estamos frente A mi casa Entremos O'Reilly Estaba a punto De desmayarse El médico Lo ayudó A subir los peldaños Y llegado Al vestíbulo Se dejó caer Sobre un asiento Mientras el médico Depositaba En una mesa Un paquete Que llevaba En la mano Luego lo hizo Entrar A un aposento Confortable Antes que O'Reilly Dijera nada Su compañero Le ofreció Un vaso De whisky Y le recomendó Que lo bebiera Lentamente Sin hablar Hasta que Se sintiera mejor Es usted Muy amable Murmuró O'Reilly Que se reponía Rápidamente Al contacto De aquel hombre Agradable Por favor Dijo el doctor Yo he estado En el frente Y sé Cuál es su problema Una condición Emoción De resultas Del estallido De un obús O'Reilly Impresionado Por el rápido Diagnóstico Se conmovió Ante la delicadeza Y amabilidad Del médico Por ejemplo No había hecho Ninguna alusión Al observar Que O'Reilly Fuera con la cabeza Descubierta La personalidad Del doctor Le reconfortaba Así como La energía Y la dulzura Que dibujaban Sus facciones Que se dulcificaban A ratos Y otras veces Era ensombrecida Por una expresión Dolorosa Que se leía En sus ojos Brillantes Y autoritarios Y autoritarios Todo es tan increíble Cuanto más Increíble Sea esa cosa Ofreció el doctor Sonriendo Más importante Será que me la cuente Ya sabe que callar En estos casos Es peligroso Usted cree Que escondió El recuerdo En lo más profundo De su memoria Pero está esperando Su hora Para resurgir Y causar Terribles estragos La confesión Resulta ser Confortable O'Reilly Contó su historia Sin hacerse rogar más Durante su relato El doctor no dejó De mirarlo Ni se movió Parecía Profundamente Interesado Difícil de creer ¿Verdad? Dijo el hombre Cuando terminó Su relato Extraño Tal vez Pero no Increíble No veo Por qué tendría Que poner en duda Su relato En las grandes ciudades Se producen Fenómenos Tan notables Como el suyo Lo sé Por experiencia Hace varios años Conocí un caso Parecido al suyo Yo diría Que es casi Una coincidencia Esto se produjo Durante la guerra De los Bores Hace bastantes años Según como se mire Esta historia Es perfectamente trivial Pero yo La considero Terrible Uno de mis colegas Muy buen cirujano Y con gran clientela Estaba casado Con una joven Encantadora Vivieron felices Durante varios años Él ganaba Lo suficiente Para satisfacer Todos sus caprichos Su consultorio Estaba muy cerca De mi domicilio Ella nunca había Sufrido alguna enfermedad Llegó la guerra Y mi colega Como muchos otros Entró al ejército Abandonó a su clientela Y partió Rumo a Sudáfrica Sus ingresos Cayeron a cero Hubo que cerrar la casa Y su mujer No pudo ya gastar Como antes Y se privó De las habituales Distracciones Parece ser Londres En el momento oportuno Para desembarazarse De ella Creo Dijo O'Reilly El doctor Esperó un momento Antes de proseguir Bebió un sorbo De alcohol Y luego miró A su compañero Con severidad Desembarazarse Desembarazarse De ella En efecto Pero de manera Definitiva Decidió matarla Y también A su amante Escogió el lugar Y la hora Con mucho cuidado Dijo el doctor Bajando la voz Como si alguien Pudiera oírlo Los dos amantes Se citaban En la casa cerrada En la que En compañía De su mujer Habían pasado Días tan felices El plan Fracasó en parte La mujer Llegó a la hora Convenida Pero sin su amante Mientras lo esperaba Halló la muerte Una muerte Sin sufrimiento Y su amante Que debía llegar Media hora más tarde No apareció Ella había dejado Con intención La puerta entreabierta La casa Estaba sumergida En la penumbra Las habitaciones Cerradas Ni siquiera Había una sirvienta Era una noche De niebla Como la de hoy Haciendo un gran esfuerzo O'Reilly Se levantó Bruscamente Tenía la impresión Aterradora De que el hombre Sentado ante él Estaba loco Sentía el imperioso Deseo de volver A la calle A pesar de la niebla De abandonar Esa casa De no volver A oír Aquella voz Incidente El whisky Hacía su efecto Y había recobrado Confianza Pero las palabras Salían de sus labios Con dificultad Doctor Creo que Haría mejor En irme Dijo torpemente Agradezco su amabilidad Y la ayuda Que me prestó Y su amigo Que quiero decir El cirujano Espero Nunca fue capturado No Contestó el doctor Con voz grave Nunca fue capturado O'Reilly Esperó un instante Y terminó por decir Con voz más fuerte Creo que Me alegro Se dirigió Hacia la puerta Sin estrechar La mano del doctor Oyó su voz A su espalda Pero No lleva Sombrero Espera un poco Le traeré Uno de los míos Y no se molesten De volverlo El doctor Entró En el vestíbulo O'Reilly Oyó un ruido De papeles Al cabo De un instante O'Reilly Abandonaba La casa Del doctor Con un sombrero En la cabeza Una hora Más tarde Cuando llegó A la estación Del metro Se dio cuenta Que era Su propio Sombrero O'Reilly 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 Radio Universidad presentó En la noche de los tiempos Edición Francisco Mejía Montaje Carlos Montaño Guión Norma Velásquez Lectura Guillermo Henry Producción Daniel Chávez